Muy buenos días, muy buenas noches para todos. Damos inicio a esta rueda de prensa. Nos acompaña nuestro director técnico Juan Carlos Osorio y nuestro atacante de Iner Quiñones. La primera pregunta es para Estefanía Gómez de WinSport. Profesor Juan Carlos Osorio, buenas noches. Primero, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Se pone más tensa la situación? ¿Es una crisis la invasión de los hinchas a la cancha? Muchos pidiendo su salida de la América. ¿Cómo se siente y cuál es la decisión que va a tomar después de esta derrota? Muy buenas noches. Primero que todo y por segunda oportunidad y en este momento ofrecerle disculpas a toda la hinchada de América. Lastimosamente los resultados no se han dado. Yo creo que en los últimos juegos, en el juego hemos mejorado. Nos quedan faltando seguramente muchas cosas para poder lograr ganar partidos. Yo creo que ahora lo único que resta es cada uno descansar en silencio, reflexionar sobre la situación y seguramente que mañana o por tardar el martes, seguramente que el club va a emitir un comunicado explicando la situación y la decisión que tomamos todos. Siempre pensando en tomar la mejor decisión para el club. ¿Pero ya tomaron una decisión? No, no hemos tomado ninguna decisión. Deiner, ¿cómo está? ¿Cómo se sienten ustedes los jugadores después de esta derrota que tienen una situación de crisis, sobre todo en el hincha Escarlata? Bueno, buenas noches. Creo que es evidente que la situación es tensa, como lo dices. Así que nada, me sumo a lo que dice el profe. Ofrecerle disculpas a la hinchada. Creo que hoy no fue el resultado que esperábamos. Pero bueno, no queda sino seguir trabajando, darnos cuenta de que nos sigue faltando, nos sigue ocupando hacer más. Así que trabajar para que esto mejore y cambie lo más pronto posible. Pregunta a Más Martínez para el Corrillo de Mado. ¿Por qué no se ha terminado de expresar la idea que usted quiere en el terreno de juego para el profesor? Bueno, yo creo que aquí en adelante todas las preguntas van a buscar un culpable. Yo ya lo he manifestado en anteriores ruedas de prensa. Yo me hago responsable de los malos resultados. Culpable no, porque aquí no le hemos faltado el respeto a nadie, aquí no hemos asesinado a nadie, aquí no le hemos robado un peso a nadie. Entonces, ¿por qué no? Pues seguramente que hay un sinnúmero de factores. Pero yo no, ni me voy a refugiar en los jugadores ni en nadie. Yo asumo toda la responsabilidad. Pregunta a Daniel Millán para nuestro atacante. ¿Cómo es la situación deportiva actual del equipo? ¿A qué pregunta? La situación deportiva actual del equipo. Bueno, en lo deportivo, como lo manifestó el profe, creo que venimos mejorando, pero no se nos vienen dando esos resultados que queremos, que al final eso avala a todos, ¿no? Al hincha, de cierta manera, o lo más importante son los resultados, no se nos vienen dando, pero en el juego creo que venimos creciendo. Simplemente es sumar más minutos de control del juego. Así que, nada, creo que es triste porque no es lo que queremos, no es para lo que trabajamos en base a eso. Así que no queda sino trabajar, como te menciono. Esto es bastante triste porque en esta institución siempre queremos dar lo mejor, siempre trabajamos en pro para el club y, bueno, estos malos resultados nos vienen acompañando y no queda más sino trabajar para cambiar la racha. Pregunta a Kenny Felipe Casafus para los campeones de Univalle Estéreo. Para el profesor, ¿por qué el equipo se ve tan descompensado? En ataque lo intenta, pero en zona defensiva muestra mucha pasividad y da ventajas. Bueno, yo creo que somos tal vez el equipo que más jugadores sumamos en el último tercio y obviamente que ante un mal pase o ante una mala decisión es un ataque directo, como pasó en él no solamente terminando el primer tiempo, sino en dos oportunidades en el segundo. Pregunta Alejandro Tavera para América en la Red. Después del partido contra el Willa, usted habló de que habría una mejoría. ¿Cuál es su balance después de estos cinco partidos? Me reitero, creo que hemos mejorado. Yo creo que en el juego y entendiendo el juego y entonces empezamos a hablar en los inicios y salidas, entradas en el tercio medio, entradas en el tercio ofensivo, seguramente que lo hemos hecho. Yo en realidad y para ojalá terminar con esto, yo me hago responsable desde el inicio y la salida de balón y llévalo hasta los últimos 30 metros. Y en los últimos 30 metros son decisiones de los jugadores. Entonces, perdón, entonces aclaro. Aquí lo que se va a buscar son responsables o culpables. Yo me hago responsable porque son todas mis decisiones. Yo elijo quién juega, quién no. Pero culpable ninguno. Pregunta Jorge Lozada de Supercombo del Deporte para Deiner Quiñones. ¿Qué responden ustedes a las protestas de la hinchada pidiendo la salida del cuerpo técnico? Bueno, insisto, la hinchada siempre va a querer buenos resultados, ¿no? No se nos vienen dando y como el profe mencionaba, van a querer buscar culpables. Así que los culpables somos todos, desde el utilero hasta el jugador, creo yo, ¿no? Si bien es cierto, las cosas no se vienen dando, independientemente de cualquier decisión o lo que se decía, va a seguir la situación y nosotros somos los responsables de sacar esto adelante, ¿no? En unión, ahorita es donde más tenemos que unir fuerzas para conseguir los resultados que queremos. Finalizamos esta rueda de prensa. Agradecemos a nuestro director técnico Juan Carlos Osorio y a nuestro jugador Deiner Quiñones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.